Hablemos ahora de Blaise Matuidi, que es nuevo jugador de la Juventus, faltando los resultados de los exámenes médicos, el futbolista francés se convierte en refuerzo de lujo para el medio campo del técnico italiano Massimiliano Allegri. El centrocampista de 30 años está ya en Turín y como ha confirmado el propio club en sus redes sociales, todavía no se conocen las cifras del fichaje, pero se presume que el jugador firmará por 3 años y 20 millones de euros. Matuidi dejará el cuadro galo después de 6 años, tuvo 295 partidos disputados con el Paris Saint Germain, en los que sumó 33 anotaciones.